No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no No hay que cambiar de ritmo hasta que tenga tu querer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no Y en el vaivén de esta canción yo te daré mi corazón Tal para cual tiene que ser Me debe estar también tu querer Por eso no hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no No hay que cambiar de ritmo hasta que tenga tu querer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no Y en el vaivén de esta canción yo te daré mi corazón Tal para cual debe de ser No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no No hay que cambiar de ritmo hasta que pronto salga el sol No hay que cambiar de ritmo hasta que vuelva a amanecer No hay que cambiar de ritmo, no, no, no No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer No hay que cambiar de ritmo hasta que empiece a amanecer Gracias.